¡Suscríbete al canal! ahora es uno me emprinaste 2 y 1 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¿Te vistes? ¡Hala! ¡Sube! ¿La Noved? ¿Du escalamos? ¡Sí! 7 y 5 ahora 8 y 5 ¿no? 9 y 5 6 y 6 ¿no? 6 y 6 ¿no? 7 y 6 ¿no? 7 y 6 ¿no? 7 y 6 ¿no? 7 y 6 ¿no? 8 y 6 ¿no? 8 y 6 ¿no?